Easy, Easy, EasyZip ¿Cómo convertir Zip a XML? Vaya a EasyZip.com y navega hasta el convertidor correcto. Haga clic en Seleccionar archivo Zip para convertir. Para abrir el selector de archivos, guardrastre y suelte el archivo Zip directamente en EasyZip. Enumerará todos los archivos XML en el archivo Zip. Haga clic en el botón verde Guardar, para guardar el archivo XML individual en su disco local. Es fácil. Espero que eso ayude. Haz clic en el logo y suscríbete. Significaría mucho para nosotros.